Este lunes, el Servicio de Seguridad de Ucrania publicó un video donde el empresario Víctor Medvedchok, de origen ucraniano, quien es cercano al presidente ruso Vladimir Putin, pide ser intercambiado por soldados y civiles sitiados en la ciudad de Mariupol. Medvedchok, vestido de negro y con la mirada fija en la cámara, dijo Quiero dirigirme al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para pedirles que me cambien por defensores ucranianos y por residentes de Mariupol. El empresario de 67 años estaba en arresto domiciliario desde mayo de 2021, tras ser acusado de alta traición y de intento de saqueo de recursos naturales de Crimea, península ucraniana anexionada por Rusia en 2014. El 26 de febrero, dos días después del inicio de la invasión rusa, la policía comprobó que había huido. Es uno de los hombres más ricos de Ucrania y tiene una fortuna estimada en 620 millones de dólares, según la revista Forbes. También es el fundador del partido prorruso, plataforma de oposición por la vida, que tenía unos 30 diputados en el parlamento de Ucrania, antes de ser prohibido en marzo tras la invasión rusa. Por su parte, los rusos tienen detenidos a dos prisioneros, identificados como los ciudadanos británicos Sean Pinner y Aiden Aslin, capturados en combate como parte de las fuerzas ucranianas, y quienes han pedido en un video que el primer ministro Boris Johnson negocie su liberación. La mujer de Medvedchok pide el intercambio de su marido por los dos británicos.